Para ti, Madre, que has sido de bendición al mundo, escogida por Dios para llenar la tierra, escogida por Dios para dar paz y amor al mundo, hoy y siempre recibirán de mí honra y respeto. Hoy las bendigo en el nombre de Jesús. Y para ti, que tal vez no has cargado un hijo en tu vientre, a ti también te bendigo. ¿Sabes por qué? Porque para muchos has sido Madre. Para un sobrino o sobrina. Para un primo o prima. Y aunque no lo creas, para un hermano o hermana. ¿Y sabes por qué lo has sido? Porque sencillamente la mujer fue creada para dar amor maternal. Y lo hace sencillamente tan natural. Lo hace sin preservas. Lo hace sin fingimiento. Lo hace con dulce y tierno amor. Y por eso, estrictamente bendigo. Y por eso, doy gracias a Dios por todas ustedes. Y por eso, hoy las honro con estas palabras. Gracias por asistir. Gracias por amarnos. Gracias por cuidarnos. Gracias por protegernos. Gracias porque sin la ayuda de Dios, de ustedes, no estuviéramos hoy aquí. Gracias a todas las madres. Gracias a todas las madres. Feliz día de la madres.